Bueno, vamos llegando Aquí al estacionamiento Ahí se empieza a ver la entrada Ya nada más, vamos llegando Aquí al embarcadero Cuemanco, esta es la entrada Se ve que hay buen ambiente Se escucha la música, el desmadre por allá Está el día soleado Están las condiciones perfectas Aparte que vamos a un lago Y corre el riesgo de que se me caiga el teléfono aquí Voy a utilizar el día de hoy La GoPro para grabar Hoy nos acompaña It's finished La patada voladora Y vean nada más, buen ambiente Mucha gente se ve bien Aquí están las trajineras Que ahorita vamos a hacer uso de una de ellas Para que nos lleve exactamente a la Jolotario A ver Probando la GoPro Las GoPro son muy buenas cuando hay mucho sol Entonces es como bien Hay sol Vamos a subirnos ahorita a una trajinera Hay mucha gente Los chamacos Saluden Hola 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 La verdad está muy bonito Se ve que Hay 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 gente Que viene aquí al fin de semana seguido Que ya conocen todo Pero nosotros somos unos turistas Cualquieras Bueno no somos cualquiera Somos youtubers Vamos a mostrarles a ustedes Lo que vamos a ir aprendiendo De este De este viaje Cuanto nos va a costar Llegar a ese lugar Cuanto tiempo Y sobre todo Pues un poquito De la historia de la Jolota O sea La pregunta Y principal de este video Que tan especial es la Jolota Aquí para Para México Para Xochimilco Para la historia Porque vamos a hablar de historia Bueno Esta Es el embarcadero Y prácticamente estamos aquí Ahorita Embarcadero Con Manco Y nos explicaron Que para llegar A la Jolotario Tenemos que Bueno vamos a A llegar por esta ruta Vamos a pasar por una zona ecológica Gracias Gracias Este Y esta zona ecológica Es como la zona más natural Entonces los paisajes Están muy chingones Dicen que la entrada aquí Está a 20 pesos El costo Es de 1.500 pesos mexicanos Alrededor de 700 dólares 770 No, no 70 70 dólares 700 Por Por Dos horas Cruz España Otra genera Y el tiempo de recorrido Es de 3 horas 3 horas La vuelta a la isla Ya sea Ya sea Paramos en el acuario Ahí tenemos Ya sea Aquí Aquí no repetimos Ya sea Ya sea O con otras personas El costo es de 1500 pesos Entonces Lo que conviene aquí Pues es juntarte Con otras personas Y pagar ese Ese costo Aunque queríamos irnos en esa Que dice Fernanda El fer no está agüitado ahorita Pero no, vamos en orden Pero no es mi cumpleaños Porque además yo voy a pagar Eso no es justo Un saludo de felicidad para el video si quieres Listo Ahora sí moviéndonos Este chico está acomodando Precisamente la trajinera Para empezarnos a mover ¿Ya vean cómo es que Empujan la trajinera Lo empujan en este tipo de palos No sé cuánto miden Pero no sé cuánto miden Parale, preparas en la mera Orellita nada más Parece que nos apoyamos de palo Sí ¿Qué tan largo es ese palo? Cuatro metros ¿Cuatro metros? ¡Hala! Pues que varían O sea, si te pones mamada un rato pues Te puede decir que sí Muy bien ¿Y cuánto llevas aquí dándole? Pues aquí ya llevo dos años ¿Dos años? Estoy trabajando en este tipo Órale ¿Eres de aquí del área? Sí, soy aquí desde el chico Muy bien Bueno pues empezamos Nuestro viaje En la trajinera Lo voy a poner aquí Porque aquí van los capitanes Del barco Órale Bebe chido Bebe bien Mira ¿Saben que Podemos traer comida? Puede ser Eso se ve muy tétrico Parece de una película Así El lago está tan quieta A pesar de que ya pasaron dos o tres trajineras Bueno Un dato interesante Es que el lago de Xochimilco Es un lago artificial No es un lago natural Yo pensaba que era un lago natural Alguna vez fue natural Pero Este Pues como todo Cambio climático Se empezó a secar Hola patito Te vamos a atropellar Ven De hecho está hecho Con aguas Residuales Con aguas residuales Así Como lo escucharon Lamento Bajarles la moral Como a mí se me bajó Tal vez A ustedes se les baje Pero está hecho Con estas aguas Aguas residuales Procesadas Pero al fin y al cabo Residuales Antes Este Por las elevaciones Utilizaban Ciertos canales Como pueden ver Allá Ciertas elevaciones Este Alrededor Hay ciertas Elevaciones No se alcanzan a ver bien Pero Este Bajaba el agua Prácticamente era todo Crearon los canales En los tiempos Del porfiriato Y Para que llegara aquí A este Que es el lago de Xochimilco Y bueno Se fue secando Así que lo que hicieron Para mantener el área El ecosistema Ya vieron que hay muchos animalitos Este Pues fue hacerlo Con aguas residuales Y bueno Toda la fauna Pues ha ido También Cambiando Por esto mismo Está el furnish Miren Esto es una valsita Donde venden Comida Venden Este Bebida A ver Vamos a preguntarles ¿Tienen cerveza? Sí ¿Sí? A ver Ya les hablé Les pedí un refresco Aquí viene La valsita móvil Excelente Pues quiero cerveza ¿Qué más tienen? Aguas ¿Qué más tienen? Tienes Papas Chicharrones Tengo tacos De bistelo Ganiza Caprichano La cerveza le vale 100 Pero se las cacho Así de tamarindo Ajonjolira Dentro del Como limonizón Y si gustas La mato Bueno Dame una cerveza Y unos chicharrones Es que es bueno Te voy a preguntar No le das ¿Va a ser Indio te cante ¿Me dijo a mí O dijo de la cerveza? No A ver Ya nos llevamos así Una india Por favor Me dicen El caníbal Muy bien ¿Cuánto llevan haciendo esto? Ya unos añitos ¿Sí? ¿Ya? Ya ¿Y cómo le llaman a esta? ¿Tienen algún nombre para esa? ¿Cuál? ¿La michelada? Sí No, nomás así Póngale un nombre Hagan la suya Sí, ¿verdad? Sí, póngale Prueben los Ajolotes Los ajoloyets No, porque no vayan a decir Que les ponemos ajolotes Y el ajolote está extinto Está en peligro de extinción Está en peligro de extinción Para la calor Ahí van estas tenditas móviles Entonces, si te antoja algo Pues digo, puedes comprar Y está chido Está rico Está a gusto La verdad Sí recomiendo Sí recomiendo a lo mejor una bocinita Una bocina para ir escuchando así musiquita Recomiendo traer dinero en efectivo Y cambio Porque a veces cuando es temprano Estos cuates apenas van vendiendo Y no tienen el cambio para darte Entonces, sí trae el cambio Y nada más disfrutar el paisaje La verdad está a gusto Está rico, ¿no? Está súper rico Está a gustito Sobre todo porque está calorcito Y además está la brisita del lago Entonces, está rico Sí, está rico Está a gusto Estamos llegando A la Jolotario Nos recibieron con musiquita Machetes Ay, sí ¿Cuerdas? No, no es cierto Estamos llegando justo a la orilla Este, Mario Este, ya nos explicó un poquito de este lugar Y la Las fechas que tienen servicio Y prácticamente están todo el año Entonces, está Está muy chido Vamos a pasar aquí a la Jolotario Y vamos a ver qué tienen ¿La podemos dejar? Sí, ahí pueden dejar sus cosas También su mochila Ahora sí creo que Cuénteme, Fer ¿Y ahora qué, Mario? ¿A dónde? Ahí está la Jolotario Ah, súper Aquí está el alcohol Maldita sea Nos adelantamos con las balsitas Teníamos tequila y teníamos mezcal Bueno, a ver si ahorita mi alcoholismo me hace regresar Gracias ¿Es para el Jolotario? Sí Sí Sí, no cuesta 20 pesos por persona Ok Ok, la entrada cuesta 20 pesos Y vamos a poder ver, disfrutar los ajolotes No sé si vamos a poder tocarlos Vamos a ver si se puede Bueno, seguimos con la GoPro ¿Por qué se me llenó el almacenamiento de mi iPhone? No puede ser Seguí con el iCloud Pensé que ya iba a estar bien Pero creo que tengo que borrar cosas de teléfono Esta, esta entonces, esta víbora ¿Qué onda? Esta es una víbora de cascabel Esta es muy peligrosa y es mortal Si en 20 minutos no llega a algún hospital Hasta ahí llega usted Estas de chiquitas son el doble de peligrosas Porque no controlan el veneno que sueltan Y sus cascabeles Los cascabeles, mientras más tengas de grandota Son más peligrosos Y un anillo es un año de vida Ok Si en 20 minutos no llega a algún hospital Hasta ahí llega usted ¡Gracias!